Con Demilber estamos, donde la quinta división de Tigre. Este último, hasta aquí en la tabla, se ponía el día ante Lanús, que marchaba en mitad, en la tabla de posiciones. Minuto 44, ventaja para el matador, pelota para Patricio Howlin. Sacudió con la bomba y festejó. De victoria venían de ganar su primer partido, 1 a 0 sobre Vélez. Encuentro correspondiente a la fecha 15. A los 5 del complemento, la corrida de Lucas Sancho. La cabeza levantada, centro, Howlin no puede, pero el que sí conecta es Alexis Castro. Bien por el goleador de Tigre, que sumaba así 11 festejos en el total del campeonato. Buena maniobra individual ahora de Fernando Redondo. Y mira a Lari, le dice Tomay Acelo a Maximiliano Rogoski. Luego de este partido, el matador vencería a Racing, 3 a 1 en la fecha 13. El equipo que además contaba con 5 empates y 9 caídas. A los 34 llegaría el descuento para Lanús. Por intermedio de Nicolás Ibáñez. El Granate terminó esta Copa Campeonato con un récord de 6 victorias, 6 igualdades y 5 derrotas. Así ganó la quinta división de Tigre 3 a 1. Un partido pendiente de la fecha 11. Recordemos que el campeón en esta categoría fue Newbels. Con su uso.